Con este pasito de la caminata todo dar, con la cumbia mueve, mueve la cadera, es el ritmo que toda la noche bailará. Música Con este pasito de la caminata, mi mujer me traña todo el bonotado, baila calmadita, baila chicoteada, no me deja ni un momento descansar. Con este ritmo toca Juan Ortega, con su grupo se oye bien a todo dar, con la cumbia mueve, mueve la cadera, es el ritmo que toda la noche bailará. Música Música